Restaurante con leña. Ven y disfruta con nosotros de una asculenta cena a orillas del lago Dos Bocas de Otoado. Estarás rodeado de hermosas montañas y una vista espectacular mientras cenas, donde se respira paz y tranquilidad en un ambiente familiar y ameno. Tenemos un exquisito menú criollo y nos especializamos en fricase de cordero, mofongos rellenos y langosta, entre otros. Contamos con nuestra propia lancha para que disfrutes de un paseo hasta nuestro restaurante completamente gratis. Además con salón para actividades privadas. Llámenos al 787-485-8100.